Hola mis cracks, Reinaldo Rueda presentó este miércoles la convocatoria de 26 futbolistas de la selección de Honduras, donde hay 15 legionarios que enfrentarán al combinado de México por el boleto directo a la Copa América 2024. Honduras encarará a partir de la próxima semana su tercera fecha FIFA con el timonel colombiano al mando de la bicolor, que se clasificó a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League como segundo de su grupo. El último antecendente de la escuadra catracha fue en octubre, donde se goleó 4-0 a Cuba en el Estadio Nacional Chelato-Uclés de Tegucigalpa. Antes se empató sin goles frente a los cubanos en condición de visitante. A continuación, la prensa centroamericana ya calienta este encuentro. Escuchemos que las valoraciones deben ser reales porque lo dijo Hugo Pérez salirse y nadie lo escuchó. El fútbol está en la calle. Usted no me puede venir a decir a mí que el fútbol salvadoreño no esté en la calle, Alex. Que el fútbol salvadoreño todavía tiene espacio para seguir cayendo. Imposible que esté en el fondo. Que esté en el fondo. Usted no me puede decir a mí hoy que Honduras tiene derecho a soñar contra México. No tiene derecho a soñar. No, no puede. No puede. Usted no me va a decir a mí que digamos que hay cuidado con Estados Unidos contra Trinito Vago. No, por favor. Aquí hay dos llaves que tienen signos de interrogación. Canadá-Jamaica tiene un signo de interrogación. Y Panamá-Costa Rica. Y Panamá-Costa Rica tiene un signo de interrogación. Las otras dos llaves son llaves que yo le digo, ni siquiera hay que perder mucho el tiempo en qué puede pasar, en el análisis previo, porque no hay mucho espacio para ello. Este favorito sobre Costa Rica. No creo que Cristian se te treba a ello. Y yo me rehuso a que Alfaro llegue a decirle a Costa Rica ir contra Panamá es un picnic. Pero hay mucha contaminación alrededor de eso. Hay muchas situaciones donde se contaminan esas percepciones. Por ejemplo, mire, yo escuchaba a alguien, un alto dirigente de Honduras diciendo, es que México no subestima. Van a subestimar si el fútbol hondureño pasa por un momento muy gris. ¿Quién dijo eso? Entonces aparece un director, un directivo de Honduras y dice, es que en México se nos subestima. Claro, por supuesto, porque hoy Honduras, hoy Honduras no presenta, Alex, ningún riesgo verdadero para el equipo que dirige Jimmy Lozano. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Que no presenta ningún riesgo, Honduras. ¿Quién? ¡Honduras! Vuelvo a decir así como lo dijo. De verdad quiero escuchar. ¿Por qué? No, porque es que... Escucha entonces, escucha, escucha. Hoy, hoy, noviembre del año 2023, en las semanas previas a los partidos de ida de los cuartos de final de la Nations League, la selección nacional de Honduras no representa ningún factor de riesgo para la selección nacional de México que dirige Jimmy Lozano. El que crea lo contrario, el que crea que Honduras tiene posibilidades para siquiera competir, está equivocado. Honduras se concentrará a partir de este lunes para así preparar el primer compromiso contra el seleccionado azteca. La ida de la eliminatoria se disputará el viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional a partir de las 7 de la noche y no a las 8, como se había anunciado previamente. Seguro decirlo que la distancia entre las del norte, específicamente, más México. Para mí, hoy por hoy, Estados Unidos y Canadá ya perdieron el momento. Pero lo que es México, yo creo que hoy por hoy, es muy marcada la diferencia. Por ejemplo, entre México, número uno de CONCACAF, y Panamá, que es la número uno en Centroamérica. ¿Para usted es muy marcada la diferencia? Yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos ha perdido el momento. Estados Unidos está reiniciando un proceso que fue cortado, que es el proceso de Verhalter. Se ha perdido el momento. O sea, ya en este momento tiene que reiniciar. No, porque el creador de este momento fue justamente Verhalter. Yo creo que es un proceso que está, digamos, reestructurándose de una manera muy rápida. Yo no creo que hay una distancia gigante entre México y Estados Unidos hoy. Están ahí. Panamá ha recortado mucha distancia, Alex, mucha distancia ha recortado Panamá, de donde estaba hace algunos años a donde está hoy, pero sigue habiendo una distancia muy grande. Las diferencias son muy marcadas, son muy notorias, son muy evidentes. Panamá sabe jugar, sabe hacer partidos, pero la diferencia sigue siendo muy grande. Estados Unidos, México, o México, Estados Unidos, Canadá, y luego Panamá y el resto de Estados Unidos. Wilber Quintanilla me dice, por favor, mi capitán Centroamérica, ¿cómo vas a decir que el fútbol de la selección de México es más que la de Estados Unidos? Yo no dije eso. Yo no dije eso. Wilber, con todo respeto, o usted se empieza, o se limpia los oídos, o nos pone un poco más atención. Yo no dije eso. Yo dije que la selección de Estados Unidos, con este reinicio que está teniendo, no podría yo mencionarla, que es una de las mejores selecciones, o por lo menos, que en este está en el mejor momento futbolístico. Si cuando nosotros celebrábamos, cuando otras selecciones le quitaron protagonismo por no ser campeonas de Copa Oro a la selección mexicana de fútbol, hoy que la selección mexicana de fútbol es campeona de Copa Oro, el torneo más importante del área centroamericana y del área del norte de Estados Unidos, o mejor dicho, del norte, como lo es con Kaká. Entonces, yo no veo por qué no le podemos dar a Estados Unidos el lugar que merece tal y como se lo dimos a México, el lugar que se merece tal y como se lo dimos a Estados Unidos todos estos años. Entonces, hoy por hoy, para mí, en lo personal, si usted no está de acuerdo, yo le tomo completamente su opinión. Pero yo estoy yo. Tu servidor, Alex Vanegas, piensa que el momento futbolístico comprobado después de Copa Oro y comprobado por el técnico que tiene, tiene una mejor selección. Y pasando por un momento futbolístico, México, Estados Unidos. Y Canadá, para mí, definitivamente no entra en este plan. Yo digo con torre. Canadá, en su momento sí, hace un año Canadá dio mucho de qué hablar, pero hoy por hoy Canadá no. Dice Jaime Antonio, Canadá, México y Estados Unidos. Y actualmente. Puedo hacer una pregunta, perdón que me meto. Usted como hondureño, ¿cree que Honduras tiene la más mínima, olvidémonos de la posibilidad, la más mínima remota, como usted le quiera llamar, posibilidad de hacerle un buen partido a México en Honduras y México? En Honduras, sí. Tal vez no ganarle, pero perder por mínimo marcador. En México perder, pero viene el respichaje. Y allí puede hacer un buen partido. No, 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 pero ya no tenemos que ir, pero usted tiene una línea también de Camilo entonces y de ese servidor, porque no está diciendo nada afuera de lo que hemos dicho durante todos estos programas. Es que a ver, es el tema de la selección de Honduras es que pierda. Y lo más seguro, a ver, aquellos que miramos el fútbol. Le puede hacer un buen partido en Honduras. Si pierde, pierde con la misma. Si pierde, pierde con la misma. Pero no es que, como Camilo dice, que está haciendo totalmente caída la selección de Honduras, que está por el duero. No, yo tampoco. Padre Prima, está caída, se lo dice un hondureño, un paisano suyo, se lo dice. Un paisano que ha estado ahí, que ha llorado resultados, un paisano que ha solado los resultados. Un paisano que ha viajado con la selección de Honduras, con los últimos que le gusta a usted, 10, 11 años. Entonces, se lo dice a sus paisanos, Honduras hoy por hoy está en la calle de la Maguera. Y permíteme, de nada le sirve a Honduras para hacerle un buen partido a México si no lo gana. Entonces, usted está en la misma línea de opinión que tiene Camilo su servidor. Camilo, sé qué tiene que irse para el fútbol, Nica. Sí, mire, con este nuevo entrenador que vuelve a la selección, he tenido un repunte, que está jugando mejor la selección. Gente, y los jugadores también están dando un estudio. Entonces, por eso yo creo que nos puede ver un partido a México, aunque tenga, pero con poco se va a ir goleado. Repunte contra Cuba. Un partido donde ahí sí puede hacer algo. Gracias, gracias. Alex, mire, yo le voy a responder a Padre Pluma, me no me puede escuchar por el teléfono, espero que me escuche por la pantalla. Yo no dije que en realidad se le iba a ganar, de hecho, dije que el líder de la juventud era ligeramente favorita en su electricidad. Lo otro es que cuando yo digo que Honduras esté en el piso, Padre Pluma solamente me reafirma esa estructura. Porque cuando él viene y me dice que él celebra que Honduras pierde en casa una serie, justamente confirma lo que estoy diciendo. O sea, ahora la visión europea celebra que Honduras pierda por poco contra México y no pierda por goles. Porque se confirma lo que está diciendo. Teniendo en cuenta que la regla de goles como visitante sigue vigente en CONCACAF, los comandados por ruedas cerrarán la serie el siguiente martes 21 en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Si Honduras no supera la llave, quedará eliminado de la Nations League, pero seguirá con opciones de clasificar a la Copa América, puesto a que podrá entrar vía repechaje. Esta repesca, cuyo otro rival saldrá del cruce entre Costa Rica y Panamá, se disputará en marzo del 2024 a partido único a sede neutral. ¡Suscríbete al canal!